Hoy va a ser un gran día, me levanté temprano, tengo mucha energía, me voy a poner a estudiar y voy a probar el examen de mañana Algunos centímetros más tarde Tomá, tomá, poníte Mierda, ahora me pongo a estudiar ¿Otra vez? ¡Listo! ¡Me tengo que poner a estudiar ya! ¿Lo dice de nuevo? Bueno, ¿qué hay? ¡Basta! ¡A estudiar! ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Qué estoy haciendo? ¡Mierda! Basta de perder tiempo, Kevin, es muy importante que me ponga a estudiar ya Listo Hoja 3 de... 222... Bueno... ¡Adiós!